Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí, pero solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer. Para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como nascar. Y hacemos posiciones que no han hecho en Madagascar. La compa es Bahamácar, pero está mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo debajo del palo. Subiendo por mis muslos, lambiendo toda mi piel. Pensando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna. Ambiento por tus besos y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que esto es secreto. Respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco. Y rompo los días, mandamiento hoy. Si me dices tu plan, pues pa' allá yo voy. Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Bueno, solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío. Dime pa' dónde es que va. Si tienes eva, yo me busco el lío. Si tienes eva, pues convencerla pa' el trío. Que yo ando suelto, 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 suelto. Y tú me nieces culo, me tienes envuelto. Si te logra agarrar, te juro, no te suelto. Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto. Es que esto está duro a perfección. Por eso te hice esta canción. Vamos a mudar el party pa' la habitación. Te lo metí y no fue mi intención. Yo solo quería hablar, charlar. Saber cómo te va en la universidad. Tú fuiste la que me empezó a viaquear. Yo pa' entre el que va. Pero, baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Pero, baby, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú, mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Yeah, baby, dime cuál es tu plan. Dicen que no andariendo juntos si no estuviesen de acuerdo. Dicen que era una loca, pero yo tampoco estoy cuerda. A lo mejor mañana ni me acuerdo. Pero hoy por lo menos estoy que si te cojo te muerdo. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que planifica? ¿Qué implica? Yo espero que en ese revolúe te darme la... ¿Qué? Cualquiera de esas hocicas, cualquiera le suplicas. Es que está bien rica. No sé ni a qué se dedica. Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo. Porque si tú estás contenta, yo estoy más contento. Ahora sí, dime que ya me quedo en 2%. Cuando te veas de frente, te cuento lo que siento. Si quieres bellaquea, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Te voy a enterar de lo que pase aquí. Si quieres bellaquea, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Te voy a enterar de lo que pase aquí. Tú sabes que nieja con Pille y el conejo. Tú sabes que nieja con Pille y el conejo. Pille sin suela con el niejo. El niejo con el Pille, tú sabes. En el flow. En el flow. O-N-B, la sustancia. O-N-B, ni en eso. Flow music. The flow is back, mi famosa. Elio del mago de un bellaquea. Si quieres bellaquea, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. En vez de chingar, podemos ir a Guamela y después tu flan. Si quieres bellaquea, entonces vámonos de aquí. Olvídate del VIP. Esta noche es pa' mí, pa' ti. Elio del mago de un bellaquea. Yeah.